Los cuatro jugadores que estamos ahorita en la zona defensiva somos prácticamente nuevos por ahí, Murillo y Estefan se conocían en Colombia, pero los cuatro nos hemos acoplado bastante bien, tenemos muy buena comunicación, sabíamos a lo que veníamos y estábamos trabajando para ser constantes en la parte de ahí atrás. ¿Y qué es lo que los ha llevado a ser precisamente la mejor defensiva del torneo? Yo creo que como grandes personas, grandes profesionales sabemos el reto que tenemos acá al venir a Pachuca, yo creo que lo estamos consiguiendo, cada quien sabe lo que tiene que hacer y tenemos que manejar la parte de atrás, tenemos que ser muy sólidos. El partido del otro día fue una linda prueba para que el equipo siga creyendo, siga creciendo, se ha logrado un resultado muy bueno de visitante con Toluca y yo creo que estamos con mucha confianza para el partido que viene con Dorados. Y precisamente hablando de Dorados, será un rival un tanto complicado, jugándose prácticamente en la vida, en la primera división, en la vida de Negris. Sí, sí, la verdad que ellos han logrado también un resultado importante que fue con Atlas, están con confianza, es un equipo, por más que esté un poco complicado hoy en día, es un equipo muy muy fuerte, tiene jugadores importantes, donde nosotros también tenemos que tener cuidado, pero nosotros estamos jugando de local y tenemos que hacernos fuerte, que eso es lo que importa. Gracias.